hola qué tal bienvenidos otro día más al canal bueno espero que os gustara mucho la primera parte de las paletas pero os digo que ésta no va a envidiar nada a la primera parte porque os he dejado aquí unas paletas maravillosas para que también le pudierais echar un vistazo así es que vamos a empezar os voy a enseñar estas dos chiquititas que el otro día nos las enseñe porque ya era muchísimo esta es de nyx y es esta es la paleta bombayas y os cuento me parece una paleta muy versátil la utilizado muchísimo de hecho hay un maquillaje en el canal que es el maquillaje de navidad que está hecha con esta paleta con ese tono verde cuando utilizo otra también la soft que os enseñe el otro día y me resulta una maravilla los tonos son espectaculares aquí tenéis un bronceador un colorete un iluminador y esas seis sombras cual cual de ellas es más maravillosa además nick es calidad segura que cualquier paleta que compre de esta marca me va a dar buen resultado y ésta voy a pasar muy por encima ya por ella porque ésta os la enseñe con mi colección de maquillaje a ver que no os quiero deslumbrar con el espejo y quiero sacar la parte de abajo me parece una paleta preciosa los tonos que tienes son preciosos y no sólo tenéis las sombras tenéis en la parte de abajo todo esto son toda la línea de abajo del todo son iluminadores y esta fila de aquí son todo coloretes que me parecen geniales geniales una opción muy muy buena de hecho esta siempre os recomiendo que le echéis un vistacillo porque yo la compré de oferta y de 20 y mucho de euros la compré en 12 euros y poco y a veces las tenéis así es que de vez en cuando voy echando un vistacillo en la página de knicks para para mirarlo están por llegar un pedidito que he hecho de unas que he conseguido de make a revolución que no las venden en españa pero que son increíbles así es que no os perdáis nada en estos próximos vídeos por aquí porque las vais a ver esta es mi última adquisición bueno como make a revolución nos tiene acostumbrados el packaging es de plástico duro y todo lo que es la parte de delante de la paleta es un espejo y es que que os digo de esto que os digo es maravillosa maravillosa de hecho tenéis el vídeo que os la enseño y me hago un maquillaje con él con la paleta y bueno pues eso que no tenéis nada más que echar un vistazo porque me ha impresionado make a revolución make a revolución me podía poner no sé casi que un monumento porque si no las tengo todas me faltan muy pocas no me faltan muchas porque sacan mucho esta es la soft esta ya os la enseñé que tengo la de iluminadores a juego y esta es otra de las paletas que me parece espectacular espectacular mirad que os la enseño así es preciosa preciosa además es que súper completa porque la paleta tiene 36 sombras y lo que os digo que de verdad que es muy bonita que tenéis unos tonos muy llamativos podéis hacer maquillajes súper completos súper completos porque tenéis tono más sencillitos tonos llamativos tonos brillo tonos mate oscuros para poder intensificar para transiciones la verdad que es completísima completísima y me gusta mucho como pigmento bueno la siguiente que os voy a enseñar es esta esto es el esto es un regalito que me ha hecho mi hermana para mi cumpleaños es la última paleta que ha sacado nix había otra que era toda de sombras pero esta última que han sacado lleva las sombras que lleva 24 sombras y lleva los cuatro colores que son dos coloretes y dos mirad vamos a ponerla así así la vais a poder ver muy bien estos dos son dos coloretes estos dos los podéis utilizar de contorno y de bronceador cualquiera de los dos si tenéis el tono de piel más clarito evidentemente o más oscuro y luego es que mirad qué colores es que de verdad os lo digo que son una pasada una pasada que a lo mejor la cámara no le hace justicia pero unos tonos increíbles y nix no me voy a repetir sabéis que es apuesta segura esta que os voy a enseñar son de las primeras que yo compré pero pueden que tengan las paletas lo que pasa que es que como vuelen perfectamente yo las sigo conservando pero pueden que tengan las paletas como siete años son unas paletas que compré en costales en de hecho fijaros si le he dado traya que mirad algunos colores pero las compré en estados unidos compré esta paleta esta otra bueno las que os voy a enseñar ahora y compré unas brochas que entre algunas de ellas son es esta por ejemplo que me han dado un resultado increíble y me costaron súper baratas y estas tienen ya os digo más años que latos que latos esa fue una esta de faciales fue la otra a ver que esta lo que llevaba es un contorno que no lo utilizo por cierto porque me parece muy muy cálido muy rojizo a mí me gustan más fríos que tiren más a gris los polvitos iluminadores y los dos coloretes bueno pues que sepáis que estas son las joyitas que las guardo sobre todo por el cariño porque estas son las primeras joyitas que yo compré y a raíz de ahí vino todo lo que ha venido después y esta es la última que compré que era la fórmula que había entonces os hablo de que os vayáis siete años atrás muchas de vosotras quizás si si seguíais a gente en youtube pues pues las conoceréis pero estas eran muchas de las fórmulas que había entonces pues para poder tener variedad de colores a la hora de hacer un maquillaje era lo que teníamos bueno esta que os voy a enseñar es de freedom que también por si no lo sabéis freedom también es de make a revolution bueno no sé si de make a revolution revolución del grupo de ellos esta paleta es como si fuera el sistema que tiene de plegado es como si fuera una tablet exactamente igual en la parte de aquí delantera tiene una un espejo y también tiene unos tonos muy bonitos a ver que os la voy a enseñar así un iluminador un bronceador colorete así como como mezclado un contorno o unos polvitos de según el tono de piel que tengáis y luego las sombras que la verdad que son una chulada vale pues os voy a decir un truco el precio que tiene esta paleta es de 20 y pico de euros pero no sé si sigue estando pero esta la cogí en una oferta y salía por 8 euros y pico a veces la he visto me ha parecido también en maquillaje en un precio así similar muy interesante bueno esta es también una de mis preferidas ya os la enseñe el packaging me parece alucinante alucinante y es que lo de dentro es más bonito todavía es de la marca L.A.G.L. esta no lleva espejo pero ni falta que le hace yo no lo he hecho de menos pero es que fijaros bueno es increíble increíble tiene unos tonos alucinantes tiene un pigmento alucinante unos colores que bueno que los estáis viendo bueno que para que os voy a decir nada más es una maravilla una maravilla yo sí que os digo que quizás no sé si tuviera que elegir entre todas bueno os haré de nuevo un top de paletas esta vez no me quedaré en 5 tendré que mencionar alguna más porque tendré que mencionar alguna más porque cuando os hice mis 5 paletas preferidas es que la familia no era tan grande pero hay algunas que no me voy a poder resistir pero sin duda alguna esta sería una de las que incluiría de todas todas porque ya habéis visto que tenéis tonos de todo tipo para maquillajes más sencillos para maquillajes más sofisticados si queréis en mate en brillo que tenéis todas las opciones y esta sería sin duda alguna una de las que incluiría estoy segura bueno esta es otra de las que tenía que estar tenía que estar en mi colección por una sencilla razón llevaba muchísimo tiempo con las ganas de comprar esta paleta lo que pasa que no quiero pedir a eeuu antes y que bueno ya os habéis visto que os he enseñado cosas pedí habitualmente pero no he tenido nunca problema con aduana y últimamente sí que está habiendo muchísimos problemas con aduana entonces tengo una asignatura pendiente y es color pop me encantaría no he utilizado nada de esa marca con la con la maravilla de opiniones que hay con respecto a ellas pero esta tenía muchas ganas de tenerla es la estudio pro y dentro de las paletas la calidad es extraordinaria es una de las que me parece pues un poquito más profesional aunque ya habéis visto que hay algunas que os he enseñado que tienen una calidad increíble pero es que mirad cómo es esto a ver ahí para que la podáis ver entera es alucinante 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 y os puedo decir que no se van los tonos que el que veis es el que es que tienes brillos, tienes mate, tienes shimmer, tienes tornasolados que me parece una maravilla, una maravilla muy prontito vais a tener el vídeo en el canal y vais a ver donde ha sido que la he comprado, la he comprado en Reino Unido y os puedo decir que que la compra ha sido maravillosa todo súper rápido y sin arriesgarte a pedir a Estados Unidos por si te la lían esta sería la siguiente que os voy a enseñar esta ya os la mostré fue un pedido que hice a Druni es de la marca de bueno Miss Cop si os digo la verdad solo lo he visto en Druni pero no sé si hay en alguna otra droguería que también la tengan y me pareció una opción muy versátil porque lo mismo es completita, completita bueno si se deja abrir pues yo os la enseño es muy completa aquí tenéis voy a enseñarosla así del revés de nuevo porque así os la puedo enseñar entera y aquí tenéis en la parte de arriba del todo que son brillos, son labiales estos que tenéis aquí estos tres que hay aquí luego esta línea son de correctores de todos los tonos desde el naranja, verde hasta varios tonos de amarillo y dos tonos para poder corregir en la parte de aquí abajo tenéis tanto un iluminador corrector como un contorno y un iluminador en polvo y un colorete en polvo y ya todo lo que tenéis hacia abajo son todos sombras tienen unos tonos preciosos tenéis mate tenéis brillo o sea tenéis mate tenéis brillo y con shimmer también bueno me pareció una opción muy muy bonita muy bonita y por último nos queda esta que sinceramente no sé que ha pasado con esta paleta es de W7 fijaros que paleta que el tamaño que tiene es considerable y que poquito se ha visto con respecto a la paleta y oye para el precio que tiene que son 6 euros y pico 6 euros y pico creo recordar si no llega a 7 euros pues no está ni tan mal sí que es verdad que señores de W7 si esta paleta la hubieran hecho con mucha más variedad de tonos sería la leche la leche es verdad que tienen tonos entre ellos hay algunos que como muy repetitivos pero y de verdad os lo digo que ni tan mal eh ni tan mal me parece una opción que no está nada mal y no sé porque esta ha sido esta y otra que hay parecida de tonos parecidos han sido las eternas olvidadas nadie les ha prestado mucha ni mucho interés ni mucha atención así es que bueno pues estas son las que tengo hasta ahora hasta ahora porque yo esto es una de las cosas que no me puedo resistir que yo os he adelantado que vienen dos de bueno hay otras cuantas más que no os la he enseñado porque os las he enseñado muy recientes como las que compré en Primar o la última que compré de Make a Revolution de Leopardo y y esas no os las he mostrado porque no fuera esto eterno que ya el otro ha sido larguísimo pero que vienen en caminito dos que no hay que perdérselo que estoy muy ilusionada porque además aquí en España no se venden que os las enseñaré os diré todo como me ha ido la compra es que no han llegado entonces no quiero deciros porque no sé cómo van a funcionar y ya si meto la pata yo con meterla yo ya es más que suficiente así es que muy prontito las tendréis y ya hablamos de todo que esto ha sido todo que espero que os haya gustado también mucho que por favor os lo pido que os quedéis que os suscribáis que no me perdáis de vista y que nos vemos muy prontito con cosas muy interesantes adiós